Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo para calmar las penas de este mundo con el profuso hacerte de mis lágrimas lo ablandaré el rigor del cruel destino Lamparilla con el profuso aceite de mis lágrimas no ablandaré no ablandaré el rigor no ablandaré 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 no ablandaré